bueno ya nuevamente con la ella es el vista se está burlando de mí y acá que me ayudó a hacer los panchos allá hay otro que se está escapando y las bolsas con los abiertos todavía recién se están conectando tener mayonesa y que así no se acuerdan arriba así que muchachos del metrobús y tan cerca vamos a estar enseguida por ahí yo quedo con ella vos vas a entrar en el aire vale las necciones hay falta amigos con ella falta no las necciones fuerza marce te gusta la ramera no de cuaca le regalé ya yo soy capaz de regalarle a cualquier raja ahora ya me probó de contarle guitarra yo he escuchado pero se lo despejado yo viví 90 años y va esto es el perrito hay que comer tu pancha porque siempre vas a estar repartiendo para que se bule con esta camiseta ¿Qué pasa? A full servir a la gente de Vociela Para reírse ¡Qué barro! Te queda bien el trabajo de Panchero Ya, hula Pancho Yo quiero Pancho No podés ponerte otra vez la camiseta No tenía que ver, me podés tomar legalmente Te queda lindo, niño, la remera Marce Y en los cumpleaños mi hija dice Pancho Y en los cumpleaños mi hija dice Pancho Y encima se viene la lluvia Ya lluevelo, padre ¿O no? ¿Se va a superar? Dios mío Quiere que te ría cuando haces el pancho, si no parece que estás amargado. Qué feo. No te rías así, parece tan río. Igual en la lluvia tengo que salir. No, 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 no. Qué feo ruido. Bienvenido a la mañana mientras Marcelo va aportando el pan, acumulando los cuantos. Después le contamos que estamos con toda la gente de Andalucía y máquinas. Obracemos soluciones de alquiler para la construcción. Contamos con los mejores equipos, imaginarias, compactador, zapitos, ambuladora, roto, frecultor, vibrador de hormigón, motobomba, eléctrico, aleano, adoro mecánica de 80, casa, plaza, compacta, doña hormigón, eras, monta, pagas, estando en el fondo, 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 entre acción y sargento, en el fondo, 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 no, cienso, no, cienso, no, cienso, no. Yo ya me cansé, yo no es que se da así. Cuántas panzas por para esto? ¿Cuántas panzas? No lo puedo más acabar, eh. No, 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 no. No llueve. Bien ahí, Marce, para que respetes a tu papá. Vamos, cerró, dice. Tenés que reír, te parece que estás muy serio. Y baila. ¿Verdad que tienen que reírse mientras hacen? Sí, con alegría, por favor. No, no te veo feliz, Marce. ¿Dónde vas a ir a tu papá? En el metro. Vamos, Marce. Mira, Ica, como vos, abro. Yo ni a comer, Ica. Qué rico huele, ¿no? Qué rico huele, ¿no? Vamos, Marce. Mira, ahora todo brotado, ahí está. Lo bueno que está cumpliendo. Dice, mira, tengo razón. ¿Para qué apuestas si va a ser de mala gana? ¿Verdad? Tienes que reírte. Toda la razón del mundo. Tienes que ponerte más honda. Ahí está. Ese ladito. Ese ladito. Te mandan saludos desde Madrid, España. Lo mejor que te queda cocinar pancherito, dice. Está volando de mi integridad. No sé, pero este señor está gozando de este momento. No sé, pero este señor está gozando de este momento. Su cara no dice eso. Su cara no dice eso. Acá le llora ya. Me delata. Vamos, Marce. ¿Dónde está? Saludos, Marce. Hola, Juanica. Saludos, Alicia. Saludos. Ahí es la cama. Fuerza, Marce. Primera vez que veo la camiseta de cerro con una estrella, dice. Sí. Te canta, pues soy yo para la estrella. y que ahora que me hace un bubita mire raro 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 raro